Así Y nuevamente con ustedes Orgullosamente Desde mi tierrita querida San Carlos de Nueva Esperanza Tixan al Lausti Chimborazo Se hace presente El incomparable del ritmo El diferente Tu preferido Segundo, segundo el ruido Total Junto al maestro Fenomenal de ritmo Kunansi Kamba huambrita Kunansi kungasha Kunansi sakisam Nakuya skangisham Nakuya skangisham Kunansi kungasha Kunansi sakisam Nakuya skangisham Nakuya skangisham Kunansi sakimi Kumiya kasih Ni ni pioke ¡Mintirosa creaciónera que es Canguica, Wambrita! ¡Hey! ¡Kuyan y Jackini! ¡No es para mí, Wambrita! ¡Que me vas regritar! ¡Pichari, Canguica! ¡Kuyan y Jackini! ¡No es para mí, Wambrita! ¡Kan bakchanguita! ¡Pichirichircanguica! ¡Kan bakuye imantam! ¡No kakuye imantam! ¡Kituyakitam! ¡Maiskirircanchicam! ¡Y mateia chascha! ¡Kan bakchungutakam! ¡Desprencia nataka! ¡Rechazanataka! ¡Oye! Pero ama o acaichu! ¡Chasnataka o se cascaka! ¡Si o no, amigos! ¡Kituyakitam! ¡Elkinchi! ¡Pintag! ¡Pipurikuskata! ¡Nacho y aringi! ¡Maniachas! ¡Naguar milay! ¡Ecarcantika! ¡Esto! ¡Nada para mis amigos! ¡Solamente un recuerdo, nada más! Y para todo medio de comunicaciones Radio, prensa y televisión Gracias por su apoyo ¡Kuski apachiska! ¡Desprencia huacangin! ¡Choranita kuskata! ¡Malafa mangin! ¡Kuski apachiska! ¡Desprencia huacangin! ¡Choranita kuskata! ¡Malafa marcangin! ¡Pubriz justen ispan! ¡Nukata rimangin! ¡Malagradecidan! ¡Nacuyo y aringin! ¡Kampata imata! ¡Divinen irkangin! ¡Choran puriskata! ¡Fotos yokchis katam! ¡Y ahora sí! ¡Así no has! ¡Asa punja kama, ya que no hay angamín! ¡Chipa punja kama, ya que no hay angamín! ¡Asa punja kama, ya que no hay angamín! ¡Chipa punja kama, ya que no hay angamín! ¡Kamba calceita kama, pregucheta marín! ¡Chipa punja i guanca, ya que no hay angamín! ¡Kandis presa pica, ya que no hay angamín! ¡Kamba chipa niña, ya que no hay angamín! ¡Kunan si hubo en britán! ¡Mana cuya nicho! ¡Mana ya que nicho! ¡Miasa quiere vivir! ¡Para todos mis amigos! ¡En cuencam! ¡Kanyar! ¡Biblia! ¡Aso es! ¡En la provincia de Santa Elena! ¡Para toda la familia! ¡Guapi vaya! ¡Así nomás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!